a escasos segundos de, digamos, empezar oficialmente. Esto, déjenme mover por aquí tantito. Esto, ahí está. Porque acá tengo mis notas y todo eso, ¿no? Perfecto. Entonces, son 6.02. Gracias a todos los que están aquí. Vamos a empezar oficialmente este entrenamiento en vivo traído a ustedes por los emprendedores felices. Acá está, ¿no? ¿Dónde está? Acá. Emprendedores felices. Queremos todos ser emprendedores súper felices. Queremos ser emprendedores exitosos y tener unas finanzas sanas. Es básico. Antes de empezar, bueno, quiero decir que me llamó mucho la atención y me dio muchísima alegría y me encantó escuchar y leer, bueno, más bien leer todas sus respuestas, todos los que se inscribieron. ¿Cuál es tu mayor reto para ser un emprendedor? Hubo unas que me encantaron. Hubo dos o tres que me encantaron. Por ejemplo, una, uno me pone, quiero, ¿cómo tener un imperio de negocios? Me encanta esa, esa mentalidad y ya está pensando súper en grande. Otra persona me pone, que mi empresa es una de las 500 empresas más importantes del mundo. ¡Wow! Qué, qué, qué objetivo tan ambicioso y qué objetivo tan increíble, ¿no? Obviamente las personas que tienen ese tipo de ambiciones y tienen ese tipo de objetivos son las que van a llegar a ese punto. O alguien también me puso, quiero llegar a los niveles más altos de mi negocio. Entonces, todo eso me pareció súper genial y este, vamos a decir que para tener mucho éxito en la vida tienes que empezar a pensar de esa manera. Si piensas en pequeño, tu éxito y tus resultados obviamente van a ser pequeños. Algo que quiero también destacar antes de empezar es que tener unas finanzas sanas es un hábito, ¿ok? No es algo que haces una vez. No es algo de que vas a ver este entrenamiento y vas a decir, milagrosamente, ya tengo unas finanzas sanas. No, es un hábito que tienes que estar todo el tiempo aprendiendo cosas nuevas y todo el tiempo implementando las cosas. Por ejemplo, las tres estrategias que te vamos a compartir hoy porque a veces vamos a decir que los seres humanos somos malos para el dinero, ¿no? O sea, si lo tenemos como que nuestro nuestro instinto es gastárnoslos y despilfarrarlo hasta cierto punto pero por eso es que tiene que ser un hábito y tiene que ser algo consistente en lo que tienes que estar trabajando todo el tiempo y sobre todo tener unas finanzas sanas y hacer tener estas finanzas sanas un hábito y un hábito el estar aprendiendo sobre finanzas y estar tratando de mejorar todo el tiempo es súper, súper importante para los emprendedores. ¿Por qué es tan importante los emprendedores? Porque una de las principales razones que he visto por las que un negocio falla es porque el emprendedor le saca dinero a la empresa no importa cuánto esté ganado, ¿no? Y dices, ah, de repente este mes le fue muy bien a mi negocio entonces este mes me voy de vacaciones o este mes me voy este voy a comprarme un coche nuevo y no funciona así y ahorita lo vamos a ir bien. Entonces tener estas finanzas sanas y estos tres hábitos que te voy a dar ahora estas tres estrategias que nosotros hemos usado es algo que usamos desde el día uno y hoy después de más de 12 años seguimos y seguimos usando. ¿Ok? Este y una una esta es como una estrategia bonus digamos una estrategia es cuando tienes tu propio negocio es pagarte un sueldo decir, ok, yo Diego Alcubierre me voy a pagar tanto al mes sin importar cuánto gane mi empresa en un futuro hoy antes te tienes que poner un sueldo que te puedas pagar hoy en día si no, no tiene chiste, ¿no? que te estresa ay, ni siquiera me puedo pagar a mí mismo no, dices ok, hoy en día me puedo pagar un sueldo de 10 mil pesos hoy en día me puedo pagar un sueldo de 20 mil o de 5 mil o de 3 mil o de mil o de 20 mil lo que sea el chiste es que te pagues un sueldo y no porque a tu negocio le va mejor empieces a sacar ese dinero no, tú siempre te vas a pagar lo mismo obviamente conforme el negocio vaya creciendo te puedes ir pagando más cada vez te voy a decir un ejemplo nosotros cuando empezamos el negocio al principio ni siquiera nos pagábamos nada porque prácticamente todo lo usábamos para vivir pero un momento en el que el negocio empezó a dejar más dinero nos empezamos a pagar solamente 10 mil pesos al mes y este y de repente el negocio empezó a crecer y empezó a crecer y empezó a crecer y a los 2 años de eso nos subimos el sueldo 5 mil pesos ok ya el negocio generaba muchísimo más pero nuestros ingresos ok, entonces si queremos tener una mejor calidad de vida queremos cambiar de casa queremos cambiar de coche por eso es por el estilo pero eso no quiere decir que voy a ir y voy a ir a sangrar a la empresa ok te vas a ir subiendo el sueldo conforme tus ingresos te lo van permitiendo y eventualmente va a haber un momento en el que te puedes pagar 100 mil pesos al mes para ti solito para tus gastos o 200 mil lo que tú quieras vas a poder hacer pero siempre y cuando el negocio te permita hacer eso y no que le estés sacando dinero constante o que tus gastos y tu estilo de vida vayan en función del mes a mes y de cómo le está yendo a la empresa las 3 estrategias que vamos a ver hoy puedo decir que son el principio de tu libertad financiera es la base de todo lo que nosotros hemos hecho y de toda la hasta debo decir que creo que hemos manejado muy bien nuestras finanzas durante los últimos 12 años bueno para empezar que no seguiríamos aquí si no lo hubiéramos hecho y si dominas estos siguientes 3 puntos si los haces parte de tu vida si los haces un hábito no importa cuánto ganes en un futuro siempre vas a tener unas finanzas sanas y porque puede pasar que ahorita le está yendo muy bien al negocio y me acostumbro y digo que tengo unas finanzas sanas y que tengo libertad financiera pero de repente al negocio le empieza a ir mal y es cuando tengo problemas no siempre si haces un hábito de estas 3 cosas nunca vas a tener problemas económicos por más poquito dinero o por más o por mucho dinero que ganes de acuerdo entonces perdón se me cayó aquí una de las cosas que vamos a ver ahorita estrategia número 1 ya vamos a empezar así a usar el pizarro estrategia número 1 vamos a poner en negro creo que es el color que mejor se ve listos para la estrategia número 1 vivir abajo yo y mi dislexia ya ven abajo de tus medios o dicho de otra manera gasta menos de lo que ganas una frase que me encanta es tus gastos tienen que ajustarse a tus ingresos ok no tienes que tratar de ajustar tus ingresos cuando no te alcanza según tú a tus gastos tus gastos se tienen que ajustar a tus ingresos y una de las primeras cosas que tienes que hacer para esto es hacer un presupuesto de tus gastos una respuesta que me sorprendió de alguien que me déjenme ver algo que me sorprendió de una persona que me escribió es que dice ¿cómo pagar mis gastos ciegos como la luz el agua y el teléfono? y yo dije wow eso no son unos gastos ciegos esos son unos gastos fijos y es de lo primero que tienes que tener contemplado y de lo primero que tienes que pagar para que tu negocio siga existiendo ok ahora esto de vivir abajo de tus medios debo decir que es difícil desde el punto de vista mental ¿por qué? porque tú ya estás acostumbrado a un estilo de vida o en tu mente tu negocio te tiene que pagar cierto estilo de vida y cuando no te alcanza para ello es súper frustrante y entonces es cuando nos empezamos a endeudar cuando pedimos un crédito cuando pedimos una tarjeta de crédito cuando sacamos el coche por un préstamo a crédito y es cuando el dinero no te empieza a alcanzar y es cuando te empiezas a estresar pero si tú nunca gastas más de lo que ganas nunca vas a estar estresado de dinero pero puede haber gente que me dice y me lo ha dicho oye Diego pero es que yo gano muy poquito entonces no me alcanza y aquí es en donde digo tus gastos se tienen o si se tienen que ajustar a tus ingresos entonces ¿por qué no te alcanza? oye es que pago renta y pago luz y pago agua y pago comidas ¿cómo lo puedes estructurar para que te alcance? así de fácil te cambias a una casa más barata pagas renta más barata o si estás pagando hipoteca y no te alcanza la traspasas y si tus escuelas van a X o Y escuela pues los cambias a una más barata y si estás acostumbrado a comer X o Y Z pues empiezas a comer cosas más baratas tus gastos siempre se tienen que ajustar a tus ingresos y si sé que es algo súper difícil de hacer pero algo básico para que en un futuro puedas tener la libertad que quieres y te voy a contar una historia cuando nosotros empezamos este negocio yo tenía ay siempre soy muy malo para los números pero tenía como 24 años 23 o 24 años algo así este y es como justamente cuando acabas de salir de la universidad cuando puedes empezar a conseguir un trabajo cuando estás acostumbrado a no tener dinero porque estás en la universidad lo poco que te pueden dar tus papás o el trabajo de medio tiempo que estás teniendo porque al mismo tiempo estás estudiando y de repente empiezas a trabajar y sientes que tienes muchísimo dinero no fue mi caso nunca porque yo nunca acabé la universidad o sea nunca tuve un trabajo de tiempo completo siempre tuve un trabajo de medio tiempo entonces en cuanto empecé a poner mi negocio y me empecé a dedicar a ser un emprendedor al 100% pues realmente las ventas obviamente y los ingresos no estaban en comparación digamos como con lo que empezaron a ganar mis amigos que tampoco ganaban no eran millonarios de la noche a la mañana pero pues como ya tienen una carrera empiezan a conseguir trabajos empiezan a tener buenos sueldos y luego luego yo empezaba a ver que cambiaban el coche que se iban de viaje que habían abierto una cuenta de ahorro que cuando íbamos a un bar o a un antro o salíamos de fiesta pues ellos podían pedir lo que querían casi casi sin sin tomarlo en cuenta y Valentín y yo que en ese momento era mi novia pues sufriamos un montón en ese caso porque no pues a nosotros no nos alcanza para salir había fines de semana es que no teníamos que salir teníamos el mismo coche teníamos un Chevy bien golpeado ya tenía se le habían abierto las juntas del motor el caso es que ya no servía pero nunca empezamos a endeudarnos y nunca empezamos a gastar más de lo que ganábamos vivíamos en una casa G o en un departamentito G era uno muy chiquito nuestros amigos empezaban a mudar a casas más grandes entonces siempre esa comparación empieza a ser difícil y si estás dentro de un círculo pues sigue siendo muy difícil entonces pero si te ajustas a eso si te ajustas a decir ok yo voy a ir creciendo conforme crezca mi empresa no voy a aparentar eso es súper importante créeme que a veces queremos nosotros aparentar ante la gente el éxito que estamos teniendo con nuestro negocio cuando no es necesario cuando es más va a ser mucho más valioso en un futuro que esa persona vea el éxito que tuviste a que aparentes en un momento algo que no tienes porque al fin y al cabo creo que todo mundo se da cuenta cuando no te alcanza para lo que estás pagando entonces yo te puedo decir que en ese momento hace 12 años fueron unas experiencias muy difíciles y fue realmente tener una fuerza de voluntad súper poderosa para mantener nuestros gastos abajo de nuestros ingresos y hoy en día puedo decir que estamos mucho más arriba en nivel de ingresos que cualquiera de nuestros amigos nos podemos dar una mejor vida podemos viajar más podemos tener mejores coches podemos tener mucho más libertad de tiempo tenemos una mucho mayor libertad financiera que el 99% de mis amigos que empezaron de esa manera pero empezaron a gastar más de lo que tenían que es a lo que todo nos pasa entonces súper súper importante vivir abajo de tus medios créeme que es un hábito que te va a ayudar toda la vida y como le decía cuando te vaya muy bien vas a poder gastar mucho vas a poder pagarte un sueldo alto no gastar mucho y cuando te vaya muy mal ya vas a saber qué es lo que tienes que hacer para reajustarte y luego volver a regresar a la cima ¿de acuerdo? déjenme la hago para aquí para abajo porque es que son en dos dos pantallas en las que tengo una la salud de la transmisión para saber cómo se está transmitiendo y la otra en donde puedo ver tus comentarios y una de las mejores maneras que nosotros hemos encontrado y que hemos hecho para poder administrar tus gastos dijimos tienes que saber muy bien cuáles son tus gastos ¿ok? entonces ya sabes cuáles son tus gastos cómo le puedes hacer para no gastar más de lo que ganas y sobre todo para no gastar más de lo que ganas en otras cosas ¿sí? en decir oye es que tengo que pagar la luz pero ahorita me lo voy a gastar en unas chelas o tengo que pagar el teléfono pero ahorita me salió este o x y compromiso y entonces me lo voy a gastar y luego estoy sufriendo para pagar el teléfono y estoy sufriendo para pagar la luz y estoy sufriendo para pagar las escuelas y la renta y todo ¿ok? entonces una de las mejores estrategas que nosotros hemos encontrado es a ver si con azul se alcanza a ver bien ¿qué es la estrategia? número 2 es la estrategia de los sobres ¿qué es la estrategia de los sobres? la estrategia de los sobres es súper fácil es literalmente agarrar unos sobres cada mes etiquetar cada uno de los sobres por ejemplo este dice servicios este dice transporte este dice colegiaturas este dice comida este dice pagar la renta entonces lo que vas a hacer en cuanto te caiga tu cheque o en cuanto te pagues nosotros nos pagamos siempre el primero de cada mes es decir ok yo necesito 300 pesos para pagar la luz voy a mi sobre de servicios y le voy a poner 300 pesos y lo dejo a un lado y luego la renta la renta son X miles de pesos pongo aquí mis X miles de pesos y lo dejo a un lado transporte lo mismo comida lo mismo colegiaturas lo mismo y nosotros tenemos otros dos sobres ahorita nada más me queda uno para poner cosas que nosotros queramos por ejemplo a nosotros nos gusta salir mucho a comer entonces ok para salir a comer o para salir de fiesta le pones aquí fiesta y le voy a poner 200 pesos al mes y es lo que tengo para salir a comer o le pongo 50 mil pesos al mes y son los 50 mil pesos que tengo para comer y para salir y tienes que tener otro sobre cuando te empieces a alcanzar no es lo primordial ahorita de ahorro de ahorro para cuando se descompone el coche se descompone el excusado alguien se enferma y hay que ir al doctor o sea para todos esos imprevistos que eventualmente van a salir también empezar a tener un colchón para que para que no se destanten tus sobres que ya tienes preestablecidos nosotros hicimos una regla casi casi cardinal de dinero que entraba a los sobres no se usa para otra cosa no sabemos si de repente tengo que ir al doctor si de repente se me descompuso el coche si de repente tengo que pagarle a un proveedor no importa no voy a tocar los sobres porque esa constancia y esa disciplina es lo que te va a dar el hábito para en un futuro no tener problemas económicos ahorita tal vez si los vas a tener porque no vas a poder pagar X o Y o Z pero vas a sacar el dinero de otro lado o vas a pedir ahora si un préstamo pero un préstamo personal a un amigo o te vas a adelantar a veces lo que nosotros nosotros hacíamos esto muchísimo muchísimo nosotros nos adelantamos nuestro sueldo decíamos ok ya no nos alcanzó para X o Y cosa bueno me voy a adelantar un poco del sueldo del próximo mes pero el próximo mes si yo tenía para fiesta 300 pesos y los tuve que usar antes pues el próximo mes le pongo 0 pesos a la parte de la fiesta entonces la parte de los sobres es súper súper importante debo decir que hoy en día nosotros ya no la hacemos ya no hacemos la parte de los sobres físicos porque cuando estamos en los primeros 6 años fácil de nuestra vida de emprendedor físicamente teníamos sobres y los metíamos y eso nos dio la fortaleza mental nos dio el hábito para hoy en día nada más poder registrar nuestros gastos en el celular y saber cuánto tenemos para gastar para cada cosa pero si tú eres malo para administrar o mala para administrar te recomiendo muchísimo que lo hagas de manera física inclusive le puedes poner una grapa o le puedes poner algo para decir este dinero no se toca más que para lo que es ok y aquí es donde tienes que empezar a administrar tus gastos tienes que empezar a saber cuáles son tus gastos a mí me sorprende cañón cuando le digo oye cuánto pagas de súper al mes no sé oye cuánto pagas de gas al mes no sé oye cuánto gastas en Starbucks al mes no sé me parece increíble yo sé exactamente cuánto me voy a gastar de súper cuánto me voy a gastar en salir cuánto presupuesto tengo para gasolina cuánto me sale la renta cuánto presupuesto tengo para viajar nos vamos a ir en unos meses a Frankfurt a Europa de vacaciones y exactamente cuánto me voy a gastar si yo puse un presupuesto desde el principio lo que estamos haciendo ahorita por ejemplo es cazar vuelos cazar el vuelo más barato posible para tener la mayor cantidad de dinero para gastar ya pero no nos vamos a gastar ni un peso más de los establecimientos tener bien estrictos cuáles son tus gastos este es súper importante y para hacerte el hábito te lo juro que esta estrategia de los sobres es una de las cosas más poderosas que vas a encontrar ahora que seas súper estricto con tus gastos que sepas exactamente cuánto te vas a gastar no quiere decir que tienes que tener un mal estilo de vida yo de repente puedo decir ahora tengo 10 mil pesos al mes para salir a comer o este año voy a darme un presupuesto de X o Y cantidad para comprarme un coche nuevo o como nosotros ahorita este año nos vamos a ir de vacaciones a Europa y nos vamos a ir tres semanas y luego vamos a regresar y en dos semanas más ahorita nos vamos a ir a Puerto Vallarta pero tenemos nuestros presupuestos perfectamente bien definidos y tener esos presupuestos definidos mucha gente creo que tiene la idea de que vas a estar ahorcado o de que no vas a tener esa libertad financiera no al contrario puedes gastar todo lo que quieras en tus viajes en tus coches en lo que tú quieras siempre y cuando esté dentro de tu presupuesto esa es la estrategia número dos y la estrategia número tres es una estrategia para sacarle el máximo provecho a tu dinero y esta es una estrategia que escuché de Mark Cuban Mark Cuban para los que no lo conocen es obviamente una persona billonaria con B o sea tiene miles de millones de dólares y este es dueño de los Dallas Mavericks del equipo de basquetbol hace muchos años le vendió su empresa a Yahoo o sea es un tipo con muchísimo muchísimo dinero y una vez le preguntaron oye cuál es la la recomendación o la estrategia o el la estrategia número uno que le puedes dar a la gente para mejorar sus finanzas y lo que dijo fue que es la estrategia número tres compra al mayorero compra al ma yo de o puede sonar absurdo puede sonar hasta cierto punto estúpido pero cuando te pones a hacer cuenta es una de las estrategias de una de las inversiones más inteligentes que puedes hacer porque tú cuando empiezas te empiezas a usar un poco de dinero y empiezas a decir oye cuánto dinero voy a empezar a ahorrar y a dónde lo voy a meter lo voy a meter a CETES lo voy a meter al banco voy a comprar unas acciones voy a comprar bonos voy a comprar dólares la estrategia que se te puede ocurrir siempre lo empezamos a hacer y si bien te va por ejemplo hoy en día en una de las inversiones que tenemos en la bolsa estamos sacando alrededor del 10% anual que la verdad que está bastante bien o sea si yo tengo 100 mil pesos al año me dan 10 mil está bien y si lo empiezas a multiplicar si tengo un millón de pesos ahí invertidos cada año me da 100 mil son casi 10 mil pesos al mes es una muy buena inversión pero eso no quiere decir que no puedas hacer mejores inversiones ya que hoy con esto cuando compras al mayor o cuando compras en promoción si de repente está julio regalado y te dice compra un paquete de papeles del baño y el segundo está al 50% no vas y compras uno vas y compras para todo el año estás sacándole el 50% de utilidades a tu dinero ningún banco ninguna inversión muchas veces ningún negocio te va a dar ese tipo de rendimiento si lo ves como un rendimiento o de repente nosotros vamos mucho al SAMS vamos mucho al COSCO y de repente a mí me pasó una vez que estaba yo en la caja llevaba justamente un paquete de esos de que tienen como 90 papeles del baño y costabas de cuenta 150 pesos y me dice el de la caja oye esta vez que estaba ahorita la promoción de 2% 80 y dije wey me esperas ahorita mismo me fui corriendo y me traje otros 3 paquetes o sea compré papel del baño para todo el año y cuando encontramos desodorantes cuando encontramos pasta de dientes cuando encontramos cosas no perecederas como kilos de arroz de frijoles latas una vez por ahí hace muchos años cuando mi hija estaba pequeña subió una foto a Facebook de cuando estaba Julio regalado al 3x2 los pañales llene dos carritos de pañales es la mejor inversión que puedes hacer cuando empiezas a ver los rendimientos de que el 50% de descuento el segundo al 50% o llévate el segundo por 20 pesos más esas son estás multiplicando tu dinero si porque eventualmente son cosas que vas a usar y si de repente tienes una pasta de dientes almacenada dos años no pasa nada le vas a sacar mucha inversión en su momento ahora estoy consciente que no todo el mundo lo va a poder hacer en un principio pero esto es lo que quiero que tengas en tu cabeza quiero que sea un chip y empieces a poder aprovechar esas oportunidades y mientras más al mayorio compres va a ser mucho mejor por ejemplo yo conozco mucha gente que hace prácticamente su super en el Oxxo el Oxxo es no sé cuánto pero debe ser el 10, 20, 30% más caro que ir al Walmart pero por la conveniencia de ay que hueva ir hasta el Walmart mejor me voy a parar aquí en el Oxxo pues estás perdiendo el 10 o el 20 o el 30% de tu dinero rendimientos que nunca vas a encontrar en ningún otro lado y si nos lo dijo un millonario una persona que tiene al menos mil millones de dólares en su en su capital o en su en su fortuna créeme que nosotros que no tenemos miles de millones de dólares también lo podemos hacer y es súper súper importante vamos a recapitular rápido las tres estrategias para mejorar tus finanzas personales una vive abajo de tus medios o en otras palabras gasta menos de lo que ganas sí sé que al principio es difícil sé que vas a tener al principio que hacer algunos compromisos pero créeme que a lo largo del tiempo cuando empiezas a ganar más y más y más dinero vas a poder empezar a ahorrar vas a poder empezar a tener un mejor estilo de vida pero si eventualmente te vuelve a ir mal por azares del destino tú sabes qué hacer y creo que esa parte de vivir tranquilo es súper importante la estrategia número dos es los sobres físicamente saca el dinero del banco y ponen cada sobre cada cosa cada uno de los gastos y no lo tocas no lo tocas eventualmente vas a poder ir teniendo más sobres de viajes de coches de regalos de joyas de lo que tú quieras y eventualmente esos sobres van a empezar a ser más pachoncitos y vas a poder empezar a gastar más en cada uno de ellos y la estrategia número tres va a ser comprar al bayoreo no hay mejor retorno de inversión en esta vida que comprar al mayoreo y por último digamos estas son las tres estrategias pero ya dijimos la primera parte por ejemplo dijimos la estrategia como A o la estrategia cero era pagarte un sueldo cuando eres un emprendedor y la estrategia cuatro o la tres A o la que sigue es tener un plan de acción para ir mejorando tu calidad de vida ok dices ok voy a ajustarme así súper cañón para que me alcance el dinero con lo que tengo a mí no me deja de sorprender nunca esa persona es que el dinero no me alcanza yo no podría vivir así así de fácil o sea yo no podría vivir con el estrés cada mes de que el dinero no me alcance mejor me ajusto para que el dinero me alcance y eventualmente voy a tener un plan de vida decir ok ahorita estoy así cuál es el siguiente paso que quiero tomar ok quiero vivir en una mejor casa ok entonces mi siguiente reto es empezar a pagar X cantidad de miles de pesos al mes voy a empezar a trabajar en eso en eso y en eso y a ese sobre es al que le voy a empezar a meter más no de repente cuando empiezo a ganar más voy a empezar a gastar más en salir voy a empezar más a gastar en transporte voy a empezar a gastar más en otras cosas no si tu plan de vida y tu plan de acción es ese vamos a enfocarnos en ese ya tengo una mejor casa ¿qué es lo que sigue? ok quiero cambiar el coche ¿cuánto es? vamos a comprarlo de contado o vamos a sacarlo a crédito te recomiendo comprarlo de contado nosotros eso no es una estrategia aquí pero también creo que es súper importante nunca hemos comprado nada a crédito nada ni coches ni casas ni computador nada en esta casa se compra a crédito ¿por qué? porque aparte de que lo tienes que estar pagando cuando lo compras a crédito pues te cobran intereses y cuando te cobran intereses estás diluyendo tu dinero ¿ok? entonces pues tienes que tener un plan de acción para ir mejorando tu calidad de vida un paso a la vez la renta perfecto ok ya tengo esto cubierto ¿qué es lo siguiente? quiero irme de vacaciones una vez al año voy a empezar a hacer el sobre de las vacaciones del año ¿de acuerdo? entonces tener un plan de acción para ir mejorando tu calidad de vida y eventualmente le vas a ir subiendo y subiendo y subiendo y de repente vas a decir tengo todo lo que tengo ahora sí que es lo que sigue ahora quiero tener un coche de lujo ahora quiero cambiarme a una casa de lujo ahora la quiero comprar ahora quiero o sea tu calidad de vida va a ir mejorando pero tienes que tener un plan de acción ¿ok? tener unas finanzas sanas como lo dije en un principio es un hábito y es algo que nunca se va a acabar no es algo de que ah ya voy a empezar a hacer los sobre y ahora milagrosamente ya tengo unas finanzas sanas no es un hábito tienes que estar trabajando constantemente en ello porque si no somos los seres humanos estamos como programados para gastar ¿sí? o sea siempre va a haber comerciales siempre va a ir a la plaza siempre va a ir a un lugar que dices ¡eso está increíble! ¡lo quiero! si no está en tu presupuesto no lo compres pero tener unas finanzas sanas te hace tener una preocupación menos en la vida ¿sí? y cuando somos emprendedores lo que menos queremos tener es preocupaciones lo que más queremos tener es tiempo mental para saber cómo vamos a crecer el negocio para darle un mejor servicio al cliente para tener unas nuevas estrategias para invertir mejor nuestro dinero lo que menos queremos es tener estreses externos cómo no me alcanza el dinero para ser un mejor emprendedor y esto va a hacer que disfrutes más tu día a día y eventualmente como se llama esto emprendedores felices te va a ayudar a ser más feliz ¿de acuerdo? eso es todo lo que tenía programado por el día de hoy en este entrenamiento te invito muchísimo a que me hagas caso a una de las cosas que estaba grabando en un curso el día de ayer si tú crees que esto te va a servir puedes tomar acción y empezar a ver los beneficios si tú no crees que esto te va a servir es más desconectate en este momento y di yo voy a ser un estúpido no sabe lo que habla y yo soy yo soy un chingón y yo voy a hacer las cosas como me dé la gana aunque no me está yendo como quiera se vale pero si tú desde un principio crees que esto te va a servir velo aplicando si estas son tres cosas que puedes empezar a aplicar mañana puedes empezar a hacer tus gastos pum para empezar a vivir abajo de tus medios puedes empezar a hacer los sobres yo los he comprado hace rato porque yo te dije hace muchos años que nosotros no hacemos sobres lo hacemos todo a través de manera a través de internet pero los sobres fueron esa semilla la cual nos creó el hábito de decir no hay más de lo que hay en los sobres o sea hoy en día los sobres están en mi cabeza me gasté 12 pesos en 6 sobres o sea y luego la otra compara el mayoreo eso tal vez es algo que no puedes empezar a hacer ahorita si tus capacidades no te lo permiten pero si tienes un dinerito de extra empieza a ir a Sam's empieza a ir a Costco empieza a aprovechar todos los 3x2 ahí viene Julio regalado pronto las mejores cosas el mejor rendimiento a tu dinero que puedes tener y por último tener un plan de acción ¿de acuerdo? hola Naz González ¿cómo estás? gracias por estar aquí entonces hasta aquí llega si estás viendo esto grabado le puedes poner stop y puedes decir me voy ahorita mismo a hacer mis presupuestos esto está súper genial pero para las personas que están conectadas aquí en vivo si tienen alguna duda alguna pregunta o algún comentario que me quieran hacer alguna asesoría que les pueda dar obviamente al respecto de esto es el momento correcto parte de las transmisiones a través de YouTube sobre todo es que tienen un delay o un retraso como de 30 o 40 segundos entonces tengo que hacer tiempo como 30 o 40 segundos a que les llegue a las personas que están escuchando en vivo esto para que me puedan hacer su comentario ¿de acuerdo? ya están inscritos a nuestra lista les van a empezar a llegar a partir de mañana a los que no les habían llegado hasta el día de hoy el resumen del podcast de los episodios de emprendedores felices que tenemos uno diario lo puedes leer lo puedes ver en video aquí en YouTube o lo puedes escuchar a través de podcast lo puedes escuchar en audio entonces como ya estás en la lista a partir de mañana te van a empezar a llegar estos episodios y estate al pendiente de todas nuestras redes sociales todo es Diego Alcubierre bueno Instagram no pero Twitter es Diego Alcubierre Facebook es Diego Alcubierre Pinterest creo que es Diego Alcubierre igual LinkedIn si alguien está en LinkedIn es Diego Alcubierre y Instagram es emprendedores felices yo personalmente soy un fan de Instagram me encanta esa red social estar viendo fotos yo soy una persona muy visual entonces si nos quieres te invito a seguirnos en cualquiera de nuestras redes sociales y algo súper importante también si no te quieres perder ninguno de estos videos que subimos uno diario este inscríbete aquí al canal de YouTube no aquí por aquí a la por acá por acá está un botón acá abajo para inscribirte este te invito a hacerlo para que no te pierdas ninguno de los ninguno de los episodios de emprendedores felices y creo que creo que es todo por el día de hoy después de este minuto de como podríamos decirlo del aviso oportuno no cayó ninguna pregunta de todas las personas que están aquí de que me reviso si estamos en vivo y toda la todo tenemos gente conectada este nuestra health is good eso quiere decir que nuestra transmisión es saludable no hay nada más que decir el día de hoy muchísimas gracias yo soy Diego Alcubierre de emprendedores felices y nos vemos en el próximo entrenamiento